Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidos, como estáis, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal en este estupendo Hunting Ground. Ya sabéis, este survival horror, corte clásico, Capcom, Fiona, Hiwi, nuestro protagonista, esta extraña pareja, protagonista de esta pedazo de aventura. Y que por supuesto espero que estéis disfrutando, que estamos disfrutando, estoy seguro de ello, y con ganas, con ganas de ver que nos depara el capítulo de hoy. Y por supuesto hablando del capítulo de hoy, deciros que si os gusta, pues sería estupendo que lo apoyarais. Pues como, pues por ejemplo con un like, sería estupendo, o por ejemplo con una suscripción, si todavía no estáis suscritos o suscritas, o por ejemplo, siendo activos en la caja de comentarios, os lo agradecería enormemente. De acuerdo, Fiona, vamos a continuar. Bueno, yo hoy vengo con... idea de que vamos a correr un montón, estoy seguro. El camino está cortado por el agua, vale, no puedo pasar. Bueno, pues vamos a ponernos un poco al día, porque hace unos días que no juego. Entonces, vale, este es uno de los espejos que tenemos que encontrar la forma de conseguir que podamos, eh, eh, podamos tal vez detener a esa... Aquí hay algo. A ver, un segundito. ¿Qué es esto? Tiene algo en la boca. Carta rota. Ok. Eh, archivo. Carta rota. Dice, querida Fiona, escribo esto con la esperanza de que hayas logrado llegar hasta aquí. Pronuncia las palabras adecuadas ante el dragón de tres cabezas que personifica el fuego. Con esto aplacarás las llamas abrasadoras y se mostrará el camino. Las palabras a pronunciar son el nombre de la esencia espiritual. Es lo que conocemos como... La nota está rota y termina aquí. Vale. Eh, había visto... Una especie de tablero. ¿Aquí hay algo? Supongo que esto tendremos que activarlo... Una estatua que agarra con firmeza la lámpara de aceite. Esto lo he visto antes en algún lugar. Vale, esto supongo que tendremos que activarlo con una de esas esferas, ¿verdad? La puerta está cerrada con llave. Ok. Vamos, Kiwi. A correr. Mi rey. Vale. Bien. Aquí había visto Star, Sun y Moonlight. Ay, madre mía. Dios mío, qué susto. No me acordaba yo del tío vivo este aquí. Vale, pues si veníamos hacia aquí... Dadme un segundito. Bien. Aquí... Aquí... Había... Otro marcado. Bueno, otro... Perdón, otro manecador. Otro... Otra especie de cuadrícula. Dice... Las tres sustancias espirituales. Una extraña combinación de letras y números. Me pregunto si este también se cierra algún significado oculto más profundo. Bueno, tres sustancias espirituales. Habíamos dicho... Vale. Yo de momento veo mercurio... Mercuri. Veo... Sulfur. Y veo... Salt. Puede ser. Es que veo cadmium también, pero no sé si es cadmium. Es que veo cadmium ahí abajo también. Vale. Podemos hacer las cuatro. Vale. Y aquí... Hay una máquina... De prensar placas. Eh... Mercurio. Vamos a poner mercurio. Mercurio. Vale. Mercurio. Habíamos dicho... Sulfur. Vamos a probar con salt. Además, estas... Recordáis que estas placas... Con el tiempo se van como... Van apareciendo más. Quiero decir, van... ¿Sabes? No es que se... Vale. Y cadmium. Vamos a llevar cadmium. No sé si será cadmium. Vale. Bien. Pues con esto... Vale, aquí estás. Vamos, Kiwi. A correr. Vamos a probar con esto. Oh, shit. Eh... Espera, espera, espera. Que me sirve, que me sirve, que me sirve, que me sirve. Ven, 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 ven. ¿Ha desaparecido? Ah, desaparecido. Vale, vamos a probar con esto. Es que esto... Oh, y luego probamos con eso. No sé si estas nos valen. ¿De acuerdo? A ver. Eh... Vale, vamos a utilizar... Mercurio. No puedo usar esto aquí. ¿En serio? ¿Y sulfo? No puedo usarlo en ningún sitio. En serio, no me lo creo. Espera, espera, espera. 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 Vale. Esta parece que ha funcionado. Vamos a utilizar Mercurio. Vale, ¿y cómo puedo... ¿Y cómo puedo... Ostras, y cómo puedo subir a esa otra, tío? Ah, es ponerse cerca. Es tirarla, entonces. O sea, tirársela. Espere. Ah, güey. Ah, qué rato. Qué grande mi Hewitt, tío Hombre, yo creo que era más fácil tirarla desde abajo directamente, ¿no? Pues mirad, eran estas tres, sí Se ha convertido en... Ok Dice, las llamas se han congelado, creando una columna de hielo Podría escalarla No ¿Por qué? Porque todavía me queda Teba aquí ¿Cómo puedo traer... ¿Cómo puedo traer una luminosa hasta aquí? Ey, 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 pues aquí está Oye, pues como anillo al dedo, ¿eh? Es que ahí hay un... hay un... una lámpara de estas de aceite Entonces, quiero pensar que me va a seguir, sí, me sigue Me sigue hasta aquí Y quiero pensar que... ¿De aquí qué hay? Vale, rollo de película Vale, vale, pero... vale, que no sé qué es esto Rollo de película, dice un rollo de película que parece haberse usado para grabar algo ¿Qué contendrá? Ok, no podemos usarlo, lógicamente, porque para ver una película necesitamos un proyector Vale... ¿Qué hay por aquí? Vale, dice... El sendero de la derecha conduce a la verdad, mientras que el sendero de la izquierda conduce a la decepción Cuando se levante el velo de la decepción, la niebla se disipará y el sendero oculto se mostrará Oh, fiel rebaño, corregir estos errores Si existen las tres verdades, también existirán las tres mentiras Aquí hay una puerta Aquí está cerrada Y aquí... Hay otra puerta Aquí también está cerrada Con llave Vamos, Kiwi Bien, ¿y hacia aquí qué hay? Ahí ¿Qué es esto? Medallon Rubrum Ojo, qué malo soy yo haciendo esa movida de parar los... Estos de verdad, eh Me acabo de acordar Medallon Viola Me acabo de acordar qué malo soy yo con lo de las bolitas Has abierto la puerta y esto me lleva Ah... ¿Qué zona es esta? Mapa de la mansión Que tenemos que activarlo primero, si no me equivoco Vale Estamos ahí, fantástico Y esto me lleva Ah, me lleva aquí Vale Vamos, Kiwi, a correr Kiwi, venga, inútil Vamos No, hombre, que es broma Kiwi, de verdad Es broma, es broma, mi rey Vale, pues nos quedaría subir, ¿no? Sí ¿Sabes dónde me lleva esto? Vale, estoy arriba Fantástico Aquí hay algo interesante No parece que hay absolutamente nada Bien Hace una biblioteca, ¿no? Dice, aquí hay un número increíble de libros Pobrecito Están escritos... No sé qué dijo, perdón Dice ¿Qué estoy haciendo? Si ni siquiera puedo leer los títulos Vale, parece que están en algún idioma Que ya no entiende Dice, aquí hay un número increíble de libros Vale ¿Qué es esto? Aquí hay algo Magnesia Fantástico Y aquí parece que hay algo aquí arriba Una esclerosidad Está en muy mal estado Si subo por aquí seguro que se viene abajo Vale Fantástico Pues vamos a caer aquí Algunos compuestos también pueden usarse con animales Esca Recupera ligeramente la energía del animal Silvestra Esca Despierta la verdadera fuerza interior del animal Me pregunto si estos compuestos tendrán el efecto que dicen Pues seguramente Si lo dicen Por algo será Llave Júpiter Has abierto la puerta ¿Ya ha abierto la puerta? ¿A dónde? Ah Aquí Vale Pero seguramente ahora no podré volver hacia atrás Claro, por el hielo ¿Verdad? Mierda ¿A quién ¿Quién me mandaría? Está abajo creo Vale Esta es la parte de arriba ¿Recordáis? Tenemos la llave Júpiter Vale Venimos hacia aquí Esta es la zona Ah, es cierto Esta puerta, tío ¿Cómo se abría esto? Tenemos aquí Ponemos a Nos ponemos a gastar esa movida Para ser Los peores del mundo Haciendo esta historia ¿Qué os parece? Movida Tío, ¿cómo puedo ser tan malo? De verdad, ¿eh? Es que soy Lo peor Es que ni adrede, tío Forjado medallón Mira, es que Soy muy malo en esta historia Tío, de verdad Soy el peor del mundo Es que soy el peor del mundo No tengo otra explicación Soy el peor del mundo Haciendo esta movida Amigos, ¿qué queréis que os diga? Estaba el malo Y luego yo ¿Dónde estás, Kiwi? Mi rey ¿Dónde estás, Kiwi? Lo oigo Vamos, Kiwi, mi rey Vamos ¿Dónde estás? Ey, ¿qué hay aquí? Medallón Ya me dan medallones por pena Me dan medallones por pena, tío De verdad, ¿eh? Qué triste Aquí no está El juego me da medallones Por en plan Mira, es muy malo Te voy a dar medallones De lo malo que eres Oye, aquí abajo Hay como una zona de jardín ¿No? No sé No sé cómo vamos a poder llegar ahí abajo Sí, sí, sí No sé cómo se puede llegar ahí abajo Esa zona ¡Hombre! Vamos, anda ¡Vamos! Aquí creo que me puedo Aquí me voy a poder Sí, quitar Sí Vamos a Vale, estado recuperado Vámonos Vámonos, Kiwi ¡Kiwi, vamos! No me líes, por favor Vale, aquí llegamos Al reloj Estupendo Aquí llegamos aquí Pues tenemos la llave Oye, no sabéis el mal rollo Que me da el tío vivo este Joder, ahora Le da un puñetero mal rollo Ese tío vivo Joto Vale, entramos Aquí Y dice Vale, el sendero de leche Conduce la verdad Mientras que el sendero de leche Cuando se levante el velo De la decepción La niebla se dispara Y el saludo se mostrará Vale, entonces ¿Qué tenemos? ¿Entrar primero en este? Bueno, tenemos la llave Y objetos Especial Debe júbida Dice un tablero de ajedrez Justo aquí Seguro que lo usaban Para distraerse un poco Dice un par de sinestras Figuras de cera No podían cobrar vida Como las películas ¿Verdad? Una máquina Para destilar cosas Vale Esta pava está aquí Tío Y no hace nada Está lo suyo Dice un matrath ¿Qué líquido Contendrá? Ahí está La muy estúpida ¿De qué le va a servir Ahora esconderse? Dice Hay modelos Y sus esquemas Anexos Nunca había visto insectos Así Es que está La tipa Esta aquí ¿Os dais cuenta? Mírala No sé qué hace Pero vamos Pasó de ella Olímpicamente La tía estúpida Esta Vámonos Vamos Kiwi 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 rey A ver Venga Vamos Vale Entramos aquí Usamos la llave Júpiter Voy a ver Hasta donde los llevan Venga Vamos Es la misma idea Algo ha pasado El qué No lo sé ¿Se ha movido algo? Pues sí Un matrath ¿Qué líquido contendrá? Sí Ah Si lo miras Se abre la puerta Ahí está cerrado Un par de siniestras figuras de cera No podrán cobrar bien Como las películas Se examinar más a fondo Vale Es que cuando Hay cosas diferentes De una habitación a la otra Entonces Son como tres diferencias Cuando activas Las tres diferencias Debes activarse algo ¿Entendés? Vale Hemos activado Dos Creo Si no me equivoco Es una Puede que sea Zona la zona del agua Ahora que lo pienso Puede que sea La zona del agua ¿Qué era? Uy ¿Dónde era la zona del agua? Aquí Maravilloso Amigos Vale ¿Qué hay aquí? Carne seca Me voy a comer esto Como una campeona Está llena de bolicas Dice Parece un mausoleo Aquí hay algo escrito Dice Espíritus muertos Que suplicáis vida Arrastrándose desde el infierno Sorbed la sangre vital Que fluye renovada Cuando vuestra Sed se haya saciado Volved a la oscuridad De la que procedéis Espíritus muertos Que suplicáis vida Arrastrándose desde el infierno Sorbed la sangre vital Que fluye renovada No sé realmente Qué significa Está demasiado escudo Parece que hay algo Que hay algo En la parte de atrás No Esperad Vamos a ver si encuentra algo Vamos a ver si encuentra algo Aquí Kiwi Que no lo veo yo Mucho por lo largo No 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 Espera, ¿esto? Ah, sí, qué bueno Sí, sí, se pone a gritar ahí Como una boca Sí, sí, se engancha en el espejo Ah, pero lo rompe O sea que vas perdiendo ¿Qué zona es esta? ¿Qué zona es esta, chicos? Tiene una asca, una... Algún tipo de día No sé dónde está Creo que se ha ido Por estos restos deduzco Creo que esta persona fue torturada con ciencia ¿A qué me mata o algo? ¡Guau! Hostia, pensé que me mataba O sea que no puedo coger la llave Bueno, pasito a pasito Esto es algún tipo de activador Que no sé si era buena idea tocar cosas Vale, dice Correas, un látigo y varios instrumentos quirúrgicos Todos estos sábicos accesorios Están cubiertos de sangre seca Aquí hay algo que puedo activar Me da un poco de miedito tocar cosas Es decir Dice Hay una manivela para enrollar una cuerda Parece que esto es un mecanismo de estiramiento Solo Dios sabe qué forma se usaría Imagínate Porque está claro Esa silla no se usaba como asiento Sino para algo mucho más diabólico El cable está conectado a la silla O sea que ahora va Damos a otro sitio Aquí hay una manivela para acceder Aquí hay una manivela para acceder Aquí hay una manivela para acceder Venga, ahora conectamos con otros sitios Y esta locura Cuidado Que me viene Mira la boca Mira la boca Señora, por favor Déjeme Ataca, Hugh Desgraciado Vamos Vale, me escapo Me podré meter en el armario Aquí hay una manivela para acceder ¿Pero dónde está esa señora, tío? No sé dónde está. No sé si está abajo, si está arriba, no tengo ni idea. Ahora sí. Ahora sí. Kiwi, ¿dónde está el rey? Guau, pero... Ostras, esta zona es una locura. Esto ahora está como conectando... Zonas muy locas. Vaya locura de sitio. Ah, mira. Por lo menos estamos cogiendo todo, tío. ¿Me dejas coger esto? Por lo menos estamos cogiendo todo. Vale. Una quimera disecada de mirada salvaje. ¿A quién se habrá ocurrido de crear un cuarto con algo tan horrible? Bueno, tiene su punto. He de decir que... Personalmente opino que tiene su puntito, eh. Lo de la quimera. Esto nos lleva aquí... Pues mira, lo que voy a hacer es guardar. Vamos a aprovechar y vamos a guardar. ¿No os parece? Eh... Dadme un segundito. Ranura 2. Sí, por favor. Vamos a empezar a guardar en la 2. ¿Qué os parece? ¿Parece bien? Pues venga, a tope. Eh... Necesito ir hacia atrás. ¡Vamos! ¡Piwi! ¡Oh! 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 Huey! No me voy a dejar meterme aquí ahora, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a correr. ¿A dónde? No sé, a dónde pueda. Ahí ya lo habíamos cogido. Aquí ahora puedo venir hacia aquí. Lo importante es huir. Luego ya... El resto, mira... Ya veremos. ¡Huey! Corre, Hiwi, desgraciado Eh... Guau, pero aquí no puedo bajar, es cierto Vamos a descender, anda Hiwi, lo siento, rey Perdóname, Hiwi, mi rey Puedo recuperarme, ¿verdad? No sé, me estoy recuperando Voy a tope Aquí no tengo ninguna llave, ¿verdad? La puerta está cerrada con llave Rollo, llave, cadmium, llave grietada Nada, esto no me saqué Por cierto, esta no me vale para nada Esa de cadmium Esa me la inventé yo Esa me la inventé yo Vale, vamos a ver si podemos seguir Por aquí No, no era por aquí, perdón Era por aquí Era Por aquí Exacto Bueno, estoy ya destrozada Estoy destrozaica ya de correr Sí, vi como que el pobre El pobre Hiwi está en Teruel está el pobre Vamos a ver si podemos hacer esto Aquí había un objeto Que decía Está demasiado escudo Parece que hay algo en la parte de atrás Concentrado hubiese en el objeto Sí Oh, shit No sé si es alguna idea Meterme ahí La verdad es que dudo bastante Que sea una idea Me parece una idea malísima ¿Puedo abrir aquí? Tranquil, tranquila Nada, nada No pasa nada Entra un momento Tranqui, tranqui, tranqui Relájate Estás volteándote contra la puerta No hay nadie alrededor No hay nada Estás tú sola Relájate, reina Ya está Claro, es que has llamado a esta, colega Claro Es que esta ya te oyó desde Vamos ¿Qué has hecho, alma de cántaro? Es que esta te oyó ya desde Joder, a la bajaría va a tope Te lo digo Voy a entrar en pánico Si yo lo veo Voy a entrar en pánico No me gusta Vale Este lo arrojo Claro Ahora ya no puedo Estoy cansando Estoy cansando Vale, es que ahora aquí ¿Y por qué no nos sigan? Nos recuperaremos un poco Hay prisa Tranquilo, Haywi Que voy ahora Rey, aguanta Haz un pis o algo Aprovecha Pis, caca O... No sé Échate una siesta Aprovecha, mi rey Hostia, que critis esta movida Y hay un alce gigante ahí No sé qué pinta Eeeh... Vale, habíamos dicho Hacia aquí Vale, voy a ir Donde la mano Hay una mano ahí Que me dice algo, tío Voy a ir para allá Hacia aquí no puedo venir Hay una mano Que me dice Que vaya para adentro Yo voy a ir Mira Que sea lo que tenga que ser Pero tengo el presentimiento Que si no me tengo la mano Donde no debo Algo podría tirarme hacia adentro Parece como que si quisiese algo No ¿Y qué puede querer este bicho? Vale, ¿este qué era? Una Puerta Una llave La puerta está cerrada con llave desde el otro lado Vale, sé que se abre desde el otro lado Estupendo Aquí no hay nada más Aquí no hay mucho más, amigos Vale Pues... ¿Qué se me ocurre? Joder, qué mal rollo Nunca me acuerdo de las puñeteras muñecas, tío Es cierto No me acuerdo de las muñecas Y me da un mal rollo del coponazo Aquí teníamos Mira dónde está Aquel arriba Vamos con él, anda Voy contigo Anda, voy contigo Aguanta Hiwi Vamos con Hiwi Que está el pobre ahí Atrapadísimo de la vida Vámonos El pobre lo tenemos atrapado de la vida Ahí, eh Os digo Vale Pues nada Aquí hay un guardadito Pues vamos a hacer un guardadito Esto tenemos aquí Vamos a hacer aquí un guardadito Guardado Maravilloso ¿Guardar partida en curso? Sí, por favor ¿Dónde? En ranura 2 Y yo creo que por hoy Nice Hemos avanzado Hemos hecho el tema El tema de las serpientes El tema de las placas Hemos abierto zonas Hemos visto cómo el mapa se altera en ciertas formas Abriendo diferentes puertas Hemos visto lo de los errores Que nos permitió pasar a esta nueva sección Hemos avanzado Que es lo importante Y sobre todo Sobreviviendo Y pasándolo bien Con este hunting ground Amigos Amigas Muchísimas gracias por estar ahí Si os ha gustado el vídeo Por favor No dudéis De apoyarlo Y nos vemos mañana Con más perrito Con más Fiona Con más Kiwi Con más hunting ground Saludos Cuidaos Chao